El día de hoy se llevó a cabo la firma de convenio entre la COFEPRIS y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual integra el desarrollo y la aprobación de nuevos medicamentos que permitan atacar de manera eficaz las enfermedades que actualmente afectan a la humanidad, así lo señaló Miquel Arriola, Comisionado General de la COFEPRIS. Estas tres prioridades de salud consisten en el acceso efectivo a los servicios, a la calidad de los mismos y propiamente a la prevención. Los protocolos de investigación clínica son la base para la generación de nuevo conocimiento, ya que son un requisito esencial para la demostración de la seguridad y la eficacia de los medicamentos innovadores, para lo cual es necesario invertir y fomentar la investigación y el desarrollo para ampliar y mejorar la oferta terapéutica. En los últimos años se ha visto un impulso importante en el campo de la investigación y el desarrollo en nuestro país. Por su parte, José Antonio González Anaya, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, habló sobre los protocolos clínicos en lo que a innovación farmacéutica se refiere. Y en el IMSS nuestro compromiso con la investigación y con la docencia también es más grande. Este convenio forma parte de una estrategia para consolidar al IMSS como una institución de vanguardia en materia de innovación y generación de conocimiento médico. Recientemente suscribimos un convenio con la Asociación Mexicana de Industrias de la Investigación Farmacéutica, un programa muy ambicioso de becas y de docencia con la Secretaría de Educación Pública y con la CONACYP. Y, pues como he dicho anteriormente, el IMSS ha sido y es sinónimo de excelencia médica, lo han dicho tanto Miquel como el doctor Lagoberto. El Instituto tiene casi 500 investigadores, 70% de ellos son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Nuestra planta de investigación se concentra en los temas prioritarios para nuestros derechohabientes. Cabe señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es reconocido ya como el tercer organismo para la toma de decisiones de nuevas moléculas que integren altos estándares de efectividad. Con imágenes de Iván Reyes, informó Melody Martínez para de frente y con la verdad.